Amigo, gracias por todo, dame el collar vos, mira como me esta acabando el collar, no que es para vos que se ve como lo estoy cuidando, casi lo engancho robándome el collar que me han regalado, no se puede decir donde, pero es de una pumba de una, la uña de un león, casi me olvido, menos que te lo vi, si lo metías adentro me lo llevaba, gracias a vos, nos vemos en cualquier momento, dale nos vemos a la vuelta, gracias amigo, te mando un mensaje, chau chau. Bueno muchachos, se acabó, se acabó Capiatá, se acabó gran parte también de Asunción, me quedé una semanita en la casa de Andrés, ahí se arranca, está duro, ahí está, me voy para Chacoí que es frontera con Argentina, ahí, la frontera Falcón me voy, voy para ese lado para pasar a Argentina, igual voy a estar una semana más por acá dando vueltas, solo que quiero ir a visitar una comunidad guaraní, son unos amigos que hice en otro viaje, cuando vine con la pochi en la bicicleta, bueno, me quedé ahí en una aldeita, otra comunidad, así que, bueno, ahí se volando con la gente, voy a volver ahora a visitarlos, está hermoso el día ayer, y ante ayer hizo mucho calor, hoy está mucho más lindo, debe estar igual más de 30 grados, pero nada que ver con lo que venía haciendo, así que, bueno Lions, quédense ahí, vamos a ver que sale esta parte del viaje, nos queda todavía un tiempito, nos queda unos días por acá, y pronto ya estamos ingresando a la Argentina, carajo. Bueno, ya estamos de nuevo en Ruta Lions, che, bueno, la verdad que... Me estuve unos días acá quedándome en lo de Andy, buena onda, hicimos con el flaco, la verdad, me pude sacar las ganas de tomar una cervecinia, de fumar unas cocinias, hacía rato que quería... Uy, ¿me pasé? No, no, no tomé el paseo. Quería descansar, así como colgar un poquito, y bueno, se dio acá la posibilidad. Así que gracias a Andrés y a toda su familia por aceptarme, chicos. Estoy yendo a un Western Union a retirar unos pesos que me mandó Ruth, le doy un fuerte abrazo, Ruth es una Lion, que siempre me ayuda, y también le tengo que dejar un abrazo a Daniel, no me acuerdo el apellido, que también me donó hace un tiempo atrás y que había quedado en que le iba a mandar saludos y nunca se lo mandé, así que se lo aprovecho en este video para mandar saludos a los dos, a Ruth y a Daniel. Listo, chicos, ya pude cobrar la platita que me donaron y lo que voy a hacer ahora es ir para el mercado, vamos a comer algo, y aparte quiero ver si le puedo llevar unas yervitas, algo... Bueno, la señora, que no me acuerdo el nombre, perdón, perdón, puede pasar. Tantos nombres que voy pasando, a veces me lo olvido, chicos. Hay un tránsito, el mapa me está guiando para que salga de acá, de la zona céntrica, el tema es que para ir a la ciudad tengo que ir por acá, sí o sí, chicos. A ver si me están doblando acá, está la policía, no hay nadie. No. Creo que no, puedo doblar. Si no me equivoco. Me hago el tonto, hacete el tonto, dale, Leo. Hacete el tonto. Sabemos que lo que estás haciendo no se puede hacer. Ahí está. Bien, ya está, ya lo hice, ya está, ya lo hice, ya está, ya lo hice, ya sabemos que hiciste una infracción. Ya te conocemos como sos, eh. Estás sacado buenito, pero bastante infractoso, Leo. Bueno, lo que les decía, que Tinko me quedó hermosa, chicos. Con la regular de válvulas que me pegaron, quedó con mucha más salida, lo que pasa es que tiene un poquito más de ruido el motor. O sea, está el cajabeleo ahí, escuché. No, no se va a escuchar, ahora. Pero le quedó más fuerte, más reacción, así que, contento por ese lado. Bueno, cosas que tiene que dar, vamos a, ¿cómo se llama? Al mercado, ¿cuánto estamos? Estamos a 20 kilómetros del mercado. Ay, ay, ay. Bueno, así es, así es que estamos muy cerca de concluir otro país más, eh. Ay. Ay, ay. Nervioso porque, bueno, entraría, ya tengo que entrar por reglas, tengo que entrar a Argentina por un permiso migratorio, te firmó, que firmás cuando salís, te autorizan por seis meses a sacar el vehículo. Más de seis meses te cobran un impuesto, creo que era del 40%. Es una locura, chicos. Una locura. A ver, esta moto no es cara, es una moto contrario, súper económica. Pero no por eso te van a pagar el cantidad de plata, ¿vieron? Entonces, me queda todo muy, se dio todo. Todo se dio para que yo regrese justo cuando se me termine el permiso. Y aparte que quiero ver qué va a pasar en la frontera, en aduana. ¿Por qué? Porque yo ese permiso lo firmé, no me acuerdo si en Yacuiba, Agua Blanca, no sé cuál es la frontera esa que lo firmé. Y ahora voy a entrar por otra. Y se supone que por la que voy a entrar, no me lo deberían pedir a ese papel. De hecho, me pasó, no sé en qué año fue, en 2017, cuando llegué de Centroamérica, 2018. Yo había salido por Villazón, en Bolivia, y entré por Mendoza, por Bariloche, entré en realidad, perdón. Y ahí me preguntaron por qué frontera había salido, y hablaban sobre ese permiso, y no me lo pidieron. Y no, 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 eso fue en la frontera de allá. Pero sabían de lo que hablaban, sabían de a lo que se referían. Bueno, así que vamos a probar ahora qué pasa. Porque en el siguiente viaje yo me voy a ir más lejos, y me va a llegar más tiempo, entonces no voy a poder regresar para los seis meses. Eso significa que si acá no me lo piden, puedo volver a salir por Paraguay, y bueno, continuar mi camino, sin completar ese maldito permiso. Que los bellos trámites burocráticos de Argentina te hacen que te has que volver. O sea, vos querés viajar, porque podés, porque tenés ganas. No, ya con. Yo soy aduana en Argentina y volvés. Volvés a los seis meses y no me pagás. Así es, chicos. Así funcionan las cosas, lamentablemente. Así que... Bueno, pero más allá de ese problemita que puedo llegar a tener en la duda en Argentina, nada, se termina a otro momento, ¿no? Porque ahora entro a Argentina y después existe otra posibilidad de que baje por Uruguay, pero bueno, por lo pronto voy a Argentina, vamos a ver qué pasa. Así estoy un poquito de difícil, chicos. Ya llegué a lo que sería la zona de mercado, chicos. Está peligrosísimo. Un montón de gente. Caripelas. No sé dónde dejar la moto. La verdad que hicimos un día sábado como que no me da confianza. Ay, me guardé el celular acá. Me lo metí en pantalón para poder controlarlo, por lo menos, ¿no? No te lo no caen en la moto que te lo manotean y caen a correr. Yo qué sé. Yo, viste, desconfiado. Bonaerense. Siente desconfiado. Mejor, como sé, mejor prevenir que curar. Así que... Si hubiese un día de semana seguramente encuentro lugares para... Ah, no, no voy a pasar. Para dejar la moto sin problema, pero... Hoy es fin de semana así que están todos acá en el mercado, chicos. Ahí siento que la podría haber dejado la moto. No estoy seguro. Pero no, allá la voy a dejar. Adelante... Allá hay otra moto. Mirá, hay otra moto que hay un espacio. Acá. La fue. La dejo encerada. Ahí hay lugar. Toma que no me apujas mucho tiempo. Sola la moto, cada chico. Bueno. A confiar, a confiar en la suerte. La suerte viajera. Me llevo lo principal, lo que tengo a mano. Vieron. ¿Qué va a hacer? Bueno, ya pedí la comida, chicos. Tallarines con carne. Muy básico. Yo no puedo creer que... O sea, es que vengo de los platos de allá que son con sopa, con todo. Quiero morir. O sea, un tallarines es un pedazo de harina nada más. La carne, bueno, vaya y pase, ¿no? Así que... Vamos a comer esto. Esperemos llenarnos. Ahí va. Encontré hierba, hierbita suelta. Estoy comprando dos kilos. Y voy a comprar también un poco de harina. Para tortillas, no sé, para que hagan algo. Chippa, no tengo ni idea. Después, si hace falta, compro más. Pero por lo menos para no caer aplaudiendo, ¿vieron? Por favor, qué lío de gente, ¿eh? Cómo odio esos amontonamientos. Yo no sé cómo... Cuando era chico iba a shopping y esa huevada. Espera, 300 metros. Mamita. Encima ando... O sea, ando perseguido porque dejó las cosas solas. Y no es que yo tenga tantas cosas de valor, pero bueno... Viajo con mi equipo de laburo, con mi computadora... Y a veces, bueno, nada. Me preocupa dejar todo. Así que la comida, les cuento que estaba riquísima. Me pareció un poco cara. Un poco bastante, por realidad. Pero bueno, como me dicen los chicos de acá. Me dicen, pasa que venía acostumbrado a Bolivia. Me dicen, que era obvio, te va a parecer caro. Allá es abundante. Abundante y la mitad de precio. Imaginate, el doble, dos platos y la mitad. Entonces, me tengo que desacostumbrar a... ¡A Bolivia! ¡Uy, cará! Me pasé, me pasé. Es que son muchos estímulos, chicos. Estoy con la cámara, con la bolsa entre las piernas que se me cae en cualquier momento. Mirando el Maps para no pasarme. Qué salvación esto, ¿no? Lo de Google Maps, chicos, ha sido un... Salvo la vida. Yo en mis viajes anteriores en moto, no estaba tan desarrollado Maps. Nunca lo usaba, pero no era como ahora. Yo ahora voy acelerando, inclusive. En velocidad voy. Confiando 100% en el Maps. Bueno, acá hay que volar. Así que... Está bueno porque te acelera un montón el... Te adelanta el recorrido. ¿Cómo te puedo decir? Está bueno porque te vas a aprovechar el tiempo del viaje. Ya vas más rápido. Tienes que moverte. Vas confiado. Lo que pasa es que a veces falla. Muchas veces manda por lugares que no hay nada. O que el camino... Al contrario, el camino más difícil te manda. O va. En la ciudad está perfecto. Todo el tiempo se están actualizando los datos. Ya sabes por dónde enviarte. Bueno, a ver. ¿Cómo viene el recorrido? Tengo que hacer 350 metros. Ok. Bien. ¿Cómo le va, hermano? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿A 5.000 el litro? 5.000 el litro. ¿Qué sé? ¿La de la super es común? Super, super. Bueno, meteme acá. Meteme 5 litros. 5 litros. 5 acá. 5 en ese. 5 en ese. Bueno, vamos a meter 5 litros de combustible en ese de reserva para tener. Después lo lleno. Lo iba a llenar ahora, pero no. Sí, vamos a llenarlo ahora. Está barato acá. Me da una cosa no ver los que se fueron para allá. Hacerme la carga. A ver, no me van a meter agua, pero bueno. Sí, es como... Venía a cargármelo acá delante mío, el tanque. ¿Qué te pasa? Loco. Loco de mierda. 5 litros. ¿Por caro o no? Ah, oh, mierda. ¿Pero qué le pasó? ¿Te lavaron? Sí, te lavamos nomás ya tú. Me pasé despacio. ¿Me lavaron con gasolina? Servicio completo. A ver. 5 por 5, 25. 25. Sería 5. Y... Tengo que tener un 20 en algún lado. A ver. 10, 50. 50 tengo, no tengo. Fuerte, buen viaje. Gracias. Igualmente, pavo. Yo soy desconfiado, chicos. Soy un desastre. No sé por qué, viste, cuando venía pensando me va a dar un bici de trucho o algo. No sé qué me pasó últimamente. Ando muy, muy desconfiado. Yo creo que es el cambio de país. Es como que no la agarré confianza todavía, ¿verdad? Porque yo moría, me sentía ya 100% seguro. Era como, no sé, como mi tierra. Yo qué sé cómo decirlo. Y acá, viste, allá hay que sentir cómodo. Paraguayo. Pero igual, viste, estoy... Estoy como... Eh, yo qué sé. Estoy con el asunto, chicos. Estoy con el asunto de chicas. Me vino, me vino, por eso. Bueno, vamos para Chacobis, que estamos a unos 8 kilómetros. Bueno, chicos, estoy a unos 500 metros, eh. La cantidad de combustible que hay de contrabando. No se dan una idea. Pará que no me acuerdo dónde es. Es increíble. Todos venden combustible. Esas botellitas son de combustible o miel, no sé. No, no puede ser. Todos venden. De hecho decía 5.000 en otro lugar. Me acordé, me acordé, me acordé, me acordé. Me acordé, tuve que... Pegué una vuelta un poquito importante, pero... Me acordé. Creo que son esas casas que están ahí, si no me equivoco, a la vueltita. Ahí enseguida. Guau, es que pasé tantos lugares, chicos, que es imposible acordarse de todo. Creo que es acá. O al lado, más para allá. No creo que es acá. Buenas. Ah, sí, sí, acá, acá. Oh, mirá quién está ahí. Hola, querida, ¿cómo estás? Ay, pará que me arreglo un poco. Pará que me arreglo un poco, porque estoy... Ahí está. Ahora sí, permiso. Buenas. ¿Cómo andas? Mirá un poco. ¿Qué haces, querida? Qué raro, cómo andas. Tanto tiempo. La verdad que sí. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andas, padre? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Qué diferente, mirá. Esto no estaba. No, este hace poco no. Hace un año. Ay, qué lindo. Me encanta. ¿Te traes que me haga una yerbita? Un poquito, unas cositas. Es posible para mí. Está ahí. ¿Para qué pico gastar por ese? Esperá que voy a pagar mi cámara, porque te estaba grabando yo. Mira un poco, ¿para qué hiciste esas cosas ahí? ¿Para que te conozcan en internet? Qué malvaro. ¿Tenés el cuchillo que te regalé? Se me perdió por el tiempo. ¡Ah, terrible! ¡Para que te regalé! ¿Para qué? ¿Para que te regalé? ¿Para que te regalé? ¿Para que te regalé? ¡Habes! Gracias.